Anoche tuve la suerte de recibir un premio del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana otorgando el primer premio a una fotografía obtenida en un proyecto que dirijo sobre educación sexual basada en contenidos explícitos y que promete ser un proyecto rompedor a nivel mundial, no existe nada igual. Compartí mesa con Nicolás Seisdedos, entre otras personas. Nicolás Seisdedos es uno de los padres y fundadores de la psicología en España. Una de sus ideas que recuerdo con especial interés y cariño, y que comparto además, es que las plantas tienen multitud de flores, pero solo algunas de esas flores son elegidas para convertirse en frutos. Del mismo modo, dice, las mujeres tienen centenares de óvulos y solo algunos se seleccionan para convertirse luego en personas, en bebés. Y dice, las personas tenemos infinidad de ideas y solo algunas se seleccionan para llevarse a cabo. A lo largo de los últimos años, yo he visto a gente con grandísimas ideas, dormidas, aparcadas, en cajones. Que cuando les decías, oye, ¿qué es de esta idea que me comentaste el año pasado? Nos parecía fantástica cuando nos la comentaste. ¿Qué es de ella? Y la respuesta es generalmente, pues ahí sigue, ahí sigue. Estoy buscando el momento, estoy buscando que el contexto social sea el adecuado. Y te das cuenta de que esas ideas permanecen ahí todavía, al año siguiente, al año siguiente. Y que la gente acumula ideas en sus cajones y pocas de ellas ven la luz. Quizás por miedos, temores, inseguridades, pero sobre todo porque la gente espera el momento perfecto. Y si algo he aprendido en este camino que llevo recorriendo quizás desde el año 2001, en donde monté la primera empresa, es que jamás llega el momento perfecto. El momento ideal, el momento en donde ya es el momento. Porque he aprendido que el momento lo creas tú, lo generas tú. Dando pasos y equivocándote y aprendiendo de esos errores para transformarlos en un camino nuevo. Que corrija, que mejore, que perfeccione la técnica o el procedimiento. Entonces, si tú tienes también una o muchas ideas en el cajón, cosas que te gustaría hacer. No prives al mundo de tus ideas, no seas egoísta, no te quedes con ellas. Tu cerebro ha sido diseñado para ser creativo. Aprovechate de esa creatividad y comparte tu creatividad con el mundo. El mundo de hoy en día es un mundo con toda seguridad mejor, gracias a la creatividad, al ingenio, pero sobre todo a la puesta en práctica de ideas que han sido desarrolladas por personas como tú a lo largo del tiempo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte, difunde.